tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo compartir una playlist en nuestra en nuestra cuenta de whatsapp lo cual es bastante fácil y bien sencillo primeramente lo que debemos de hacer gente primeramente lo que debemos de hacer es fácil rápido sencillo lo que hay que hacer es irnos a buscar la playlist que nosotros tengamos en mi caso pues es esta playlist que tengo aquí después de eso seleccionamos esta playlist después de eso nos vamos a los tres puntitos estos que tenemos acá arriba tres puntitos que tenemos acá arriba seleccionamos esos tres puntitos y lo siguiente que hay que hacer gente es de qué y lo siguiente que hay que hacer gente es de que nos vamos a ir abajo y nos vamos a ir a esta opción que dice compartir aquí en compartir le van a dar como dijimos a la opción que dice que le ponen whatsapp sale que pues vas a publicarlo a la vas a buscar la persona con la que tú quieres este con la persona que tú vas a publicar esa persona en mi caso pues es esta persona aquí seleccionamos una persona y le damos a enviar en la flechita enviamos el mensaje se lo volvemos a enviar con un mensaje y listo ya le hemos enviado esa playlist ya sabes que si te gustó el vídeo dale like, comenta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo